Hoy vamos a hablar un poquito de la parasha de Haya y Zara, donde Abraham se entera de que murió Zara, justamente llegando después del sacrificio de Yitzhak que nos sucedió. Pero nuestros sabios nos comentan que durante su vida Abraham fue probado por Dios 10 veces. Entonces todo empezando desde haber sido muy chico aventado al fuego y Dios le pidió que se fuera de su tierra, dejara la casa de su padre, que viajara muy lejos y tuvo todo tipo de pruebas, muchas. No tuvo hijos, mucho tiempo, hasta que eventualmente los sabios discuten, la mayoría están de acuerdo que el sacrificio de Yitzhak es el más fuerte. Pero hay uno de nuestros sabios que dice un poquito diferente, el es Rabenu Yonah, y él dice, la décima prueba realmente fue la búsqueda, la compra del campo para el entierro de la tumba de Zara y Menú, que se conoce hoy en día como Marata Majpelah. Entonces, para entender un poquito cómo fue la situación, llegando del sacrificio, regresó Abraham a su casa, se enteró que Zara había muerto, inmediatamente se fue a buscar esta tumba que era un lugar muy especial, que él tenía por tradición, que era un lugar donde estaba la entrada de Gan Eden, la entrada del paraíso, y además estaban enterrados ahí Adán y Jabá, un lugar muy muy especial, y él necesitaba enterrar ahí a su esposa. Y Dios le había prometido que este era el lugar para él. Sin embargo, cuando llegó ahí, inmediatamente se dio cuenta que vivía ahí un malvado llamado Efron, y quiso comprarle la tierra, y Efron le dijo que no tenía que pagar nada, se la quiso regalar, Abraham no aceptó, muy cordialmente le dijo que él quería pagar por la tierra lo que fuera necesario, y Efron le dijo un precio elevadísimo entonces para que él tuviera que pagar, y Abraham sin preguntas, con tranquilidad, lo aceptó inmediatamente y le pagó el dinero. Ahora, Rabenu Yonah nos dice que esta es la décima prueba, la prueba más difícil que iba a pasar Abraham en su vida fue este momento. No se entiende, no puede ser más difícil que aventarse al fuego, o que haberse tratado de tener que sacrificar a tu hijo más amado. Entonces, para entender un poquito esta situación, hay una historia que se cuenta sobre un rabino reciente, Rav Shlomoz Dalman Oyerbach, cuentan que un estudiante de él estaba en el hospital porque su esposa había dado a luz, y yo en ese momento a Rav Shlomoz Dalman ahí en el hospital, corrió a decirle, Rav, tuve un hijo, y el Rav le dio una bendición con muchísima alegría, y los dos se alegraron mucho, y fue un momento muy lindo para el estudiante, que lo marcó mucho, que recibió en ese momento una braja de su rabino. Entonces, unos días después, se entera el estudiante que ni siquiera en el momento se le ocurrió preguntarle al rabino que hacía en el hospital, pero que lo que el rabino estaba ahí haciendo era que se acababa de enterar que su esposa había fallecido ese mismo día. Entonces, vemos aquí la grandeza de Rav Shlomoz Dalman Oyerbach, que reaccionó de tal manera que, a pesar de que estaba teniendo un sufrimiento tan tan grande con la muerte de su esposa, su control era tanto, que su estudiante no se dio ni siquiera cuenta que estaba pasando nada en su vida. Él vio la simjada del rabino, vio la felicidad del rabino, y eso fue lo único que vio, fue lo único que recibió. Entonces, podemos ahora empezar un poquito a entender cuál fue la dificultad de la prueba, esta décima prueba que se le diría para Abraham Abino. Que en este momento que él estaba comprando el campo de Efrón, del malvado, él venía de la prueba de tratar de sacrificar a su hijo y de enterarse que su esposa había muerto, y ahora encuentra a alguien acá, un malvado viviendo en sus tierras, donde él tenía que enterrar a su esposa, y con todo el estrés, con toda la situación, él se importó de la mejor manera, le quiso pagar inclusive que se le ofrecieron gratis, le quiso pagar, quiso hacer todo para que todo se hiciera de la mejor manera. Y eso es, hay pocas cosas tan difíciles como controlar la actitud de uno cuando uno está en un momento de sufrimiento. Entonces, Vesrat Hashem, que podamos tener nosotros la habilidad de siempre comportarnos a la altura, sin vernos afectados por nuestros sentimientos, y siempre hacer la mejor impresión en los que nos rodean. Bueno, Shalom, cuídense, y Vesrat Hashem nos vemos la próxima semana.